No como el grupo de las flechas No me preocupo mucho Si Eh, un poco En forma balanceada No, no como balanceado Si, como un poquito de cada Si, si hago Hago un poco de ejercicio Ejercicio no Si No Si, si hago ejercicio Si Si, si la tengo Si, si la tengo Si, si la tengo No, no me he consultado Fui una vez a nutricionista Si he consultado No, no he consultado con ningún doctor No No Si Yo digo bien ¿Puedes decirle? Si, si Y por supuesto No, 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 no Esa Yo digo que No No, no mucho No, 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 no Let's go to spot Let's make it hot The shot Go with the body rock To the party stop It's time to take it up a notch And keep it locked For all the headbangers in the parking lot Here we come If you're ready or not No time to talk Cause we on the clock Bringing the To your block Let me show you where we coming from It don't stop from L.A. to New York You can show me what you're going to Show me what you've got